musica 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 Julio, ni una me quiso bajar ah voy a decir no Julio que hará en serio la dieta dos por la dieta al llegar voy a hacer ejercicio ahora vamos a llegar temprano yo creo que si salimos a tiempo yo creo que me sigo a comer los clones Julio te agradecer en la dieta ayer me admiró a mi 7 huevos porque vamos a tomar ocho si estamos a dieta también agua hubiera pedido también porque lo que pasa es que hoy también no hemos hecho como tratos de cero va por ejemplo Julio va dice quiero agua va a tomar agua a acabar tienen su reto cada quien y si vos quieres llegar así como Julio yo agua no voy a tomar soda porque yo me acuerdo que usted dijo va a sacarte la voz me cayó dentro de la chicha hay alguna cosa jajaja 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 lo que pasa que fue en la casa y yo no estoy en la casa y él vaya en la sede digamos vamos a encontrar porque estamos comiendo bien y si él él a conciencia tendría que decir no en la casa yo no bueno para mí y eso es lo que dice no puedo hacer siento que eso no tiene nada que ver porque a mí aunque la ensalada de aquí no tiene nada de ética arroz frijoles yo quiero la más grande no sólo lo que estamos gordos por la carne en julio y vemos la naye lee y yo y en el que también no 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 por eso está el pollo en el cine Nacho y palomita yo voy a dar una pieza grande porque hay un perrito y le voy a dar una parte ahorita allá afuera ahorita estamos a conciencia pero si no veo resultados pero si no veo resultados comienza ya lo bueno no y voy a saber va no ahorita estamos a conciencia pero si no veo si todo el resultado en alguno comienza ya las ocasiones y ahí cuando ya son cosas tienen que hacerlo es que a mí no me tiene por favor no estoy diciendo por vos ya mira quien está atrás de vos que no quiere hacer la cosa bien yo no estoy tan novena que mira quien está atrás de vos está como memo mira así como está memo en versión hombre así estamos en versión mujer tampoco tengo el gorrito pero en el cabello lo que pasa es que vos no te vienes ya le pueden mostrar que si voy a bajar hombre vamos a ver el cierto usted la Nayeli cuando se propone lo logra si cuando se propone cuando me propongo y me voy a lograr para callarle las letras igual sugar si me levanto la camisa para que le vea la gran panza toda fea que tiene también mire no 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 está la horchata lo que más te gusta no el café para los cafeteros cuatro cafés vos querés café no es para vos no la horchata la tuya carmen vos tomas café dice va carmen carmen mi amor carmen no 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 pero aquí no 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 bueno no 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 ya no 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 tiene saludos a jennifer y carmencita el abono está para comer piecitas de nada yo le pregunté y el dios que no va a comer y si no comer significa no comer a ver con la vida con la pieza que agarraste todo ya ahorita y también así ya la vamos a poner reglas como la odales también igual está igual está con cosas para empezar como la odales y no veo resultados si queréis no pedí un agua también si vueltas como la odales y por eso que por eso igual julio pero si julio la conciencia ya tocaría reglas ahora para empezar llegaste o no llegaste entonces ahora pregúntate y que hay que has hecho para para que empiece con reglas con vos si la navega desde el lunes del martes le dijo la muchacha que ella puede hacer cuando vete que la náyel iba a ir a nadar a la náyel y también la náyel y la náyel y todo lo que decía que ella no puede caminar no puede correr no puede ser reto llegar y me decía mire aquí está el audio aquí está el audio que ella me dijo que no podía hacer nada y ahora que le dijo que ya podía hacer ejercicio en bicicleta y el elíptico y todo eso crees que me dijo a mí no lo sabe pero a mí no me lo dijiste a usted se lo dijo perfectamente ella me lo dijo hasta el mar hasta ayer ayer me dijo a mí y ahí lo que me dijo que yo podía hacer por mi cuenta era caminar un café para mí por favor lo que yo podía hacer por mi cuenta aquí se quedan los cuatro cafés aquí lo conmigo ahí está la horchata para la vez y horchata gracias como no ella me dijo ya le dije ya no sé qué me dijo pero ya le dije nada que ver como la foto porque en realidad nada que ver miren la miren la propaganda engañosa esto que rico están los frijoles de la ensalada que rico están los frijoles de la ensalada no porque no tiene hambre no porque no tiene hambre a correr correr desde febrero en febrero ya no va a ser ejercicio va a ser puro correr yo me lleno bien rápido cuando me voy a comer a México yo me lleno dos o tres minutos no pero ya no molesto porque viste yo maestro de Apulieles yo estoy comiendo papas no porque eso es niño pero yo le lleno y la me lleno yo rápido me lleno a vos que quiero ver que lo vayamos a México el chile que estás llamando a ella justamente a alguien ahí también a México ayuda que le puedo aplicar a dejar el tomate de bebidas no le gusta el tomate no, no, no voy a dejarla no, no voy a dejarla no voy a dejarla lo voy a dejarla qué son seis y vos también no tienen que comer tomate yo voy a dejarlo no tiene que comer tomate tiene que comer tomate y cebolla también que le van a dejarla mira no voy a dejarla y el mar 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 rico bueno te vamos a hacer batalla y te voy a poner a comer tomate va a ver huevos tragados a acabar ya comienzo como todo lo que me llega a mi vida a la ropa y en sala no hay que no tenía que agarrar ensalada de la ensalada si no tiene la carne falta la carne y falta de baña ¿cuál es el miedo? ¿cuál es el miedo? no, usted dice que no se le corra a nadie miedo no hay igualdad miedo nunca miedo nunca depende alguien dice un comentario quiero que ve si el tome una basada de horchates y como ella para ella no haré esto ¿está bien? no, 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 la otra vamos a tomar agua la otra vamos a tomar borchata borchata con mucha azúcar pues si, bien dulce esta agua es la preferida Hable del Instagram de Heidi la nueva. No tiene pues. No tiene viejo. La regaña. ¿Instagram? Le pegan. Yo creo que le pegan. El lunes ya voy a hacer eso. El martes ya voy a estar aquí. Bien activa. ¿Quién quiere horchata? ¿Quién quiere horchata? Yo. Pero está bien. La horchata viene muy dulce. Ah, bien dulce. No, de verdad. ¿De qué pues? Nada. ¿Cómo? ¿Cuántos zapos podemos hacer? ¿Cómo? ¿Cuántos zapos hay en 14? ¿Cómo? No ha salido todavía. Para más zapos. Ah, 14. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque habían pedido 6 zapos. Que se nos trajeron. No nos trajeron 4. No eran 5. Hay que contarlo. Uno, dos. No eran 5. ¿5 trajeron? 5. Las ensaladas se dieron ahí. ¿A quién más le dieron ensaladas? ¿Ya le dieron? ¿Qué pediste? ¿Qué son las ensaladas? 5. 5 hay. Ah, es que mire. Allí pusieron otro en la mesa. 5 hay. 6. Allí pusieron otro en la mesa que no era de nadie apartamento. ¿Y quién la agarró? No había comido. 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 5 faltaba otra. Si es que 5 traía la muchacha. ¿Ya le contaron bien? Sí. Sí. Cuéntelo bien. 6 son con la de Nayeli. Con 6. ¿La Nayeli tiene uno? Le falta una. Ah, puede pedir el tuyo. ¿Qué falta? La de la. No, la tuya. No, que agarre una pieza y ve. Todo este mayo. ¿Cuántas pidió? Ahí hay comites pizza. Me acuerdo. Tengo que el 6 pedí. No me contendía. Ya se va el tético. Ya se va el tético. Ya se hace el tético aquí y comiendo pizza. ¿Ya? ¿Qué sabor traía? ¿Qué sabor traía? ¿Qué sabor traía? ¿Ay? ¿Qué sabor traía? ¿Qué sabor traía? ¿Qué sabor traía? Me comí como la mitad de la reallada. ¿Qué sabor traía? ¿Qué sabor traía? A mí también me iba a entregar con todo. Ahora dije, no me acuerdo la dieta. Me voy a comer. No me voy a comer. ¿La masa? Porque el mejor y usted. Ya le dije yo. Ya le dije yo. Ya, lo bueno. Hay un embarazo. Un nudo aquí con una masa. Ahí, va. ¿Cuál es el miedo? No, el miedo no. ¿Usted sabe que ahora ya no es igual? Aparte de eso, camarada. Usted tiene a usted García. Tiene a Renovado. Se le tiran un voto hasta noche. Yo me fijo el camarada. Y no diga que no. Tiene a Jot. Y yo le compartí a Jot, su amigo. Yo sé cómo se diga, pero yo le compartí a él. Ayer tiene tres. Y yo sé cómo se hace el chile. ¿Qué es lo que va a hacer? Ayer me despierta. ¿Sabes? Estamos hablando de otra cosa aquí en Ayer. ¿Está bueno, chile? ¿Tiene otra cosa chile? Porque el chile tiene que comer. Allá la chile no come carne. Oye, está en su casa. ¿Qué es el chile? ¿Chile ha hecho de una ala? Me viene inventando el chile. ¿Qué es el chile? ¿Tiene una ala? ¿Tiene una ala? ¿Hay todavía? ¿Qué ha sobrado? ¿Hay que tomarla? Yo entiendo un vaso de horchata, chula, el otro vaso de horchata, porque ha sobrado mucho. No se puede desperdiciar. ¿Vos, Dalila, también otro vaso? Yo sí. No, déle, déle, hermano, déle. No podemos desperdiciar. Hágalo intento, déle, hermano. ¿Bessy? ¿Sí? ¿Bessy? ¿Un vaso de horchata? Pero, no, no, es que no es broma. Mira, hay un pichel todavía que sobra ahí. No, es que yo he pedido horchata para todos. Es que yo he pedido horchata. ¿Ves si no es excusa también no tomarla? No es pregunta, ¿de qué es quién la van a tomar? Ajá, cabal. Es que no es para quien, pidió, es para todos. Ya es vergüenza que no le guste horchata a un salvadoreño va. Más que de esta, el pollo campero y la de la pizza son buenas. ¿Qué le gusta? Sí, en el canal te va a gustar todo. No, pero, sí. Chava, ¿sabes qué no me gusta a mí? Este pollo a mí no me gusta para nada. Yo, periquín. Dejaste a tu novio. Qué bueno, pero te pedí ensalada porque no sé qué no te gusta. Ya terminamos. Está bien rica la ensalada, si no te gusta, cabal, hija. Hasta los frijoles y el arroz, está bien rico. Fíjate, es que es la primera ensalada, por lo que yo no digo ni agua. Vos dijiste, no quiero ensalada porque sabe a chuquilla. Oye, pero no. ¿Sabes qué? Pero, ¿por qué lleva arroz si es una ensalada? No sé. Es que una ensalada que te venden en un restaurante nunca va a ser de verdad de dieta. Un restaurante nunca va a ser de verdad.